El bochinche le hace daño a la iglesia, ¿verdad que sí? Aquí tenemos un tremendo significado del bochinche que hay en YouTube. Y vemos que el bochinche le hace daño a la iglesia, ¿verdad que sí? El bochinche sí entiende, dejen el bochinche. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque está el bochinche lo que hace orillas dentro de YouTube. Montoya se está matando con garrilí. David Diamond. La mujer esa, la Aña, esa cartelón. Que esa mujer es la más bochinchera que hay. Esa mujer tiene un chano del yermo de Dios. Y lo que está es tumbando el evangelio por el piso. Y poniendo los evangélicos por el piso. Y la lámpara de ella está vacía, no tiene nada. Y este, Hugo Alba no tiene que dejar de agallarse de cuantas cosas ve en el internet. Y estar cada rato hablando que se interesa más en, como dice por ahí, en predicar el evangelio, buscar las almas. Y sucesivamente, en interesarse más las cosas de Dios que en el bochinche dentro del internet. Porque no se le está llamando bochinchoso. Se está hablando que si alguien sale con algo, él rápido le contesta. Tú tienes, la palabra de Dios dice que uno tiene que aprender a callarse. Y no a contestar todo lo que ve dentro del internet. Porque eso es contendiendo. Y Dios no le gusta eso de que estén contendiendo los unos con los otros. Y el garealí que está todo el día contendiendo y hablando y haciendo el resultado. El David Damon que pide perdón. Y el momento rato, bien grande, sucesivamente. Tú lo ves cuando pide perdón. Vuelve y cae en lo mismo. Y están todos matándose. Y que se deje de estar contestándole al nieto de Gigi Ávila. Y el nieto de Gigi Ávila va a seguir contestándole ahí. Y ustedes, si Cristo viene, todos, todos, sin sacar ninguno, se van a quedar para la gran tribulación. Y el rato de la iglesia no lo van a ver. Aunque estén diciendo, ah, que todas las cosas se van a quedar aquí abajo. Y nosotros no vamos ni en tu sueño. Porque Dios no le gusta el bochinche. Vamos a hablar aquí. A la clave de la victoria, para todos ustedes. La clave de la victoria, para que ustedes puedan triunfar, es dejándolos. Y la ándica de Lonesa, dejen de estar atendiendo a esa mujer. Que esa mujer es una loca. Esa mujer lo que hace es dividiendo las iglesias. Esa mujer lo que hace es poniendo el pueblo de Dios por el piso para que no diezmen. Y Dios lo alaba, llama la cuenta a esa mujer. Tú vas a ver, por estar cogiendo y poniendo el pueblo de Dios en contienda. Y diciendo que está sacando al aire los diezmos y todo eso. Y esa mujer es una loca. Esa mujer lo que se sale, sale diciendo, va disparate. Y se pasa por hija de pastor. Porque el diablo se pasó por ángel de luz. Y ella se está pasando por alguien que es de la iglesia. Pero no lo es porque ella detecta las cosas de Dios. Y detecta hasta Dios mismo. Y detecta que le den el diezmo a Dios. Porque si fuera para el diablo, ella no sacaba tanta bulla. Y tanta puya le metía al diezmo. A la ania cardelón esa, que es una buscatro. Porque lo que está buscando son views y likes dentro de YouTube. Y por eso es que la gente se le va detrás, el bochinche de ella. Dejen ya el bochinche dentro del internet con esa mujer. Que esa mujer es una bochinchera. Y ustedes, pastores y evangelistas, dejen el bochinche. Y larguesen a recogerse en YouTube. Dejen de estar sacando más videos bochinchando. Si el hijo, el miedo de Gigi Abel está como está sucesivamente. Él sabe, no es bruto. Y si él se quiere perder, se pierde por falta de conocimiento. Y se están contendiendo los unos con los otros. Y no están buscando el rostro de Dios. Y me incluyo yo también, si lo estoy haciendo, ¿verdad? Probablemente la vida es exata de cuidar a la oración. La oración es la clave de la victoria. Todo creyente que desee irse en el rato debe tener una vida de oración. Proclamada con excepción Jesús dijo, ¿verdad? Pues en todo tiempo, orando, que se ha tenido el digno de escapar de todas estas cosas. Y vendrá de esto en pie delante del hijo del hombre. Lucas 21.36 Tenemos que sacar tiempo para orar. No importa si nos ocupamos, estemos en cada periodo de oración. Debemos orar en espíritu. Esto implica orar en lengua con gemido, lágrima. Pues él edifica, hace que día a día reciba unción fresca del espíritu. Mantenga su llanura, así estarán preparados para volar en el rato. La Biblia dice que, siendo aún de noche, Jesús subía al monte de orar y dijo, ¿verdad? Orar para que no estén en tentación. Marcos 14.38 Para resistir al diálogo y sus tentaciones, necesitamos tener una vida profunda en oración, sometiéndonos a Dios, orando en todo tiempo, en toda oración, suplicar al espíritu, velando en toda perverencia. Verencia, Efesios 6.18 Pues hemos de pedir con conveniente, lo hemos de pedir en el espíritu, interceder por nosotros, por gemido. Invencible, Romano 8.26 El tipo de la oración, el tipo de la iglesia apóstolica, o es igual, Cristo no ha cambiado en Hebreo 13.8 Es el mismo ayer y por todos los siglos, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes oyeran el clamor? Mateo 25.6 Dice, ya a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo, salí a recibirle las vienes. Se levantaron y arreglaron sus lámparas. El tipo de la palabra. Diez, oyeron el clamor. Solo verdaderos creyentes oirán el sonar de las trompetas. Los incrédulos le preguntarán, ¿dónde están los evangélicos? El pueblo lavado en la sangre de Quito estará allá en las estrellas, junto al Señor, en el rato de la iglesia. Entonces, las vienes se levantarán y prepararán sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mateo 25.8 Tenían las lámparas encendidas, pero en momentos de excesivo estaban, papadeaban, parecía que se iban a apagar. Les faltaba aceite. No estaban llenas del Espíritu. Hay que mantener llenura al que nos llama al cielo. El verso 9 dice, Malas prudentes respondieron diciendo, Para que no falte a nosotros vosotros, y más bien a la que vende y compra para vosotras mismas. Ese aceite tipo del Espíritu Santo no se vende en ningún lugar. Jesús es el Hijo de Dios. Le da gratitud. Vino a autorizar al Espíritu Santo y luego no había tiempo de ministrar ni orar por ella. Al clamón de la medianoche, los que están preparados se irán. El resto se quedarán en la tierra. No es momento de comenzar a prepararse, sino es momento de comenzar a prepararse, sino están listos para entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia, Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y le estaba preparado para entrar en la boda y se cerró la puerta. Mateo 26.10 Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Hermanos, tenemos que ponernos a buscar del Señor, dejarnos el bochinche y dejar de estar bochichando y estar el uno con el otro. El otro, esta mujer, esa que está dentro del internet, que dice que hija de un pastor, esa mujer es una mujer de contienda, una mujer que no quiere que el pueblo de Dios le diezma a Dios y que busque a Dios en espíritu de verdad. Se pasa contendiendo con la iglesia. No le gusta la oración. No le gusta el ayuno. Ella está todo el día bochinchando del ayuno de los siervos de Dios, del ayuno, de la oración. No le gusta. Ella no le gusta que diezmen los hermanos. Ella no le gusta que la iglesia esté unida. Nada de eso le gusta. Ella lo que le gusta está conteniendo dentro del internet. Hay muchos cristianos que se le están yendo a la Ania Cantelón esta detrás diciendo que hija de un pastor y que ella le está desmascarando lo que hacen los pastores con las cosas. Déjeme decirle algo. La palabra de Dios no es mentirosa. Si hay pastores que están robándose el diezmo, le tienen que dar cuenta a Dios. Dios tiene un tiempo templado aquí a la tierra para los que están haciendo mal y están desobedeciendo. El que le está robando a Dios, Dios le tiene los días contados. Porque Dios no es un Dios de mentiras. Hay muchos que lo que hacen es contendiendo con Dios y muchos le evita que los otros hermanos diezmen. Tú tienes que siempre diezmarle a Dios. Dios no necesita dinero porque él es el dueño del oro y la plata. Y él tiene mansiones allá arriba, como dice, y es rico. Porque él es rico. Es rico y no necesita nada de nosotros. Pero el problema es que según la gente que le sirven al diablo, le diezman a Satanás porque tú no le puedes dar su diezmo a Dios. Dios te lo va a multiplicar en salud y en cosas buenas y todo eso. Y te va a abrir puertas. Qué bonito cuando tú le dices a Dios, Dios te abre puertas y te coge y te saca para sitios nuevos y todo eso. Cosas que tú le pides, Dios te abre más puertas todavía. Porque él dice que no le robas. Porque si tú le quitas el diezmo a Dios, tú le estás robando y Dios te dice que tú eres un ladrón. Y la palabra de Dios lo afirma. Y mucha gente coge eso para no darle el diezmo a Dios. Que si tiene que ser que hay que buscar las vacas y todo eso. Eso era para el tiempo de antes. Ahora hay dinero en efectivo sucesivamente. A ti no te importa para que el pastor coge el dinero. O que si se lo va para viajes, si se va y se lo compra en ropa. Si se está vistiendo, si se está calzando. A ti no te interesa. Da tu diezmo. Y si tú no consideras darle el diezmo al pastor, pues entonces coge el dinero que tú tienes y ve a la gente que tiene necesidad y ve afuera y dale de ese dinero comprándole comida y dándole de comer y todo eso. Pero contigo en eso, tienes que darle el diezmo a Dios. Porque a Dios no se le roba. Porque Dios te coge y te llama que eres un ladrón. Y los ladrones no entran en el reino de los cielos si le robas el diezmo a Dios. Porque Ania Cártelón te dice a ti que no le dé diezmo a Dios. Que porque los pastores se los roban, que son unos pillos, que con eso se hacen casas y sucesivamente y todas esas cosas. Y con eso ellos viven y todo esto. Y sabemos que si ellos le están robando, le están robando a Dios. Y ellos no se vistan que no van porque ellos se quedan aquí abajo con el anticristo. Y ellos van a ver la gran tribulación, como dicen aquí abajo. Y para salvarse se van a tener que cortar el cuello porque no van para allá arriba, no van a ver el rato, no van a oír la trompeta, no van a ver nada. ¿Por qué es que ustedes se alarman si hay un Cristo que está mirando todo lo que tú haces de los apóstatas? La palabra de Dios lo decía. Y hablaba de los apóstatas y hablaba de todas estas cosas. Son nada. Está por el piso. Todo lo que la Biblia dice está terremoto, hambre, bestilencia, apóstatas. La ciencia se aumentó, tantas cosas, ¿verdad? Y la gente tiene los oídos tapados y no le quieren dar el diezmo a Dios. Y hay pastores que están en contra del diezmo. Pastores que no le quieren dar el diezmo a Dios. Pastores que son sinvergüenzas. Y tú los ves predicando de la sana doctrina y están en contra del diezmo de Dios también. Y Dios mirándolos de arriba. Por eso es que le corta los diez en la tierra y los corta en los altares, en los púlpitos. Y no es matón, pero los corta, los tala, los quita del medio. ¿Por qué? Porque ellos mismos están pidiendo que la obra crezca. Diciéndoles que tampoco tienen los diezmos, ¿verdad? Y sucesivamente, de que los hay, los hay. Hay pastores que son unos pillos que se roban los diezmos y todo para empleárselos en carros, en ropa, en lujo y todo eso. Pero le van a dar cuenta a Dios porque todo eso se le hace agua y sal. ¿Por qué? Porque el que le roba a Dios es mejor morirse. Y el que le está robando a Dios, no le nacerá la luz del día y solamente, como dice, perece por lo que está haciendo. Toda esa gente, cuando le llega el tiempo, como aquel, este hombre que era evangelista, que se puso a hablar mal de Dios y todo eso, ¿qué pasó? Pereció en un avión y cayó y se mató y se fue al infierno. Porque Dios te da una oportunidad, te da otra, te da otra, te da otra, hasta un nivel. Entonces, hay que darle a Dios lo que es Dios. Y si Ana Castelo lo que hace, buscando violar y atención del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, como está ciego, se van detrás de estos pochinches, dejemos los pochinches detrás de esa gente. Y estos hermanos que se están matando en el internet, y Hugo Alba, que es un hombre de Dios, pastor y todo eso, él no puede estar teniendo todo lo que él oye, porque Jesús cuando le hablaba y le decían, eres el hijo de Dios, se quedaba callado, tú lo has dicho, lo que decía, ¿verdad que sí? Y aquellos sacatrampas, aquellos hipócritas, se agredían a Jesús y Jesús les decía, no le hacía caso, solamente le hablaba por la jaula de palabras, pero él no puede estar cada rato contentando, porque hace lo que el diablo quiere, contienda todo el diablo. Y los pochinches y todo, y los pochincheros no entran en el reino de los cielos. Y bajo las contiendas, los pochinches y todas estas cosas dentro de YouTube, ellos matándose con los internet, los tienen como relajos, y payasos, y les llaman que chojos de pochincheros y todo, y peleando con el cura, dejar estar peleando con el cura, y orar por el cura, orar por los católicos, y dejar de la contienda, porque Dios no los mandó a eso. YouTube, ustedes lo tienen, todo el internet está como pervertido, por los mismos pentecostales, y por eso es que la mayoría de la gente no quieren buscar a Cristo, y las almas no quieren venir a Cristo. Dejemos el bochinche, y busquemos el rostro de Dios, porque le va a pasar como las vígenes, se van a quedar, y el maestro va a cerrar la puerta, y se van a quedar aquí, para la gran tribulación, así hay que ha predicado lindo, así se predica la sábado, y la doctrina, te vas a quedar así, hay que ha predicado de la idolatría y de todo, te vas a quedar polvo, chinchero, Dios te bendiga más, y se voy a estar echando la bajita aquí, cholanda, Dios te bendiga más.